El gobierno de Netanyahu buscó ocultar esta información a la prensa, pero todo salió a la luz. Con la alerta máxima en los cielos de Israel por la inminente respuesta de Irán al ataque de su embajada en Siria, un sospechoso avión despegó desde una de las bases secretas en dirección al mar Mediterráneo. Ahora se extiende por todo el mundo especulaciones sobre quienes podrían haber sido sus pasajeros. Tras producirse uno de los ataques más fuertes al territorio palestino controlado por las fuerzas ocupantes de Israel, empiezan a salir a la luz hechos que tuvieron lugar en la previa del ataque. Tal parece que el apoyo logístico de Estados Unidos y sus aliados árabes no iba a ser suficiente y no lo pueden admitir públicamente. La imagen de un gobierno sionista indestructible terminó de quedar hecha trizas con los ataques del 7 de octubre y esta respuesta de Irán. Los detalles a continuación En las últimas horas se dieron a conocer imágenes de monitoreo de vuelos sobre territorio palestino, donde se puede observar el despegue de solo un avión, desde una localización alejada en el desierto del Negev. Tras el anuncio de Irán sobre el ataque que realizaría sobre Israel, el gobierno de Netanyahu había ordenado el cierre completo de su espacio aéreo. Sin embargo, momentos antes de empezar el ataque, un avión despegó desde una base israelí. Según algunas fuentes, se trató del avión presidencial de Netanyahu llamado El Juicio Final, un avión de la Fuerza Aérea Israelí que despegó por primera vez en la historia desde que se tiene constancia. La aeronave identificada despegó y realizó una maniobra en dirección al mar Mediterráneo con destino desconocido. Las especulaciones estallaron en las redes sociales al filtrarse las imágenes de monitoreo de vuelos internacionales. Este avión fue el único despegue que hubo desde el territorio palestino ocupado luego de que se anunciara el cierre total del espacio aéreo. Por esta razón, se cree que en él iba el gabinete completo del primer ministro Benjamín Netanyahu. Hasta el momento no se han emitido comunicados desde el gobierno israelí sobre los detalles de ese despegue. Así como tampoco se conoce el paradero de las principales autoridades, como el presidente Isaac Herzog. Las últimas palabras oficiales del gobierno israelí se conocieron a través de su llamado a reunión urgente en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde pidió que impongan duras medidas contra Irán. Una petición bastante extraña viniendo del país que ha incumplido sistemáticamente todas las resoluciones de la ONU referidas a Palestina y sus territorios, así como los derechos internacionales atacando la embajada de Irán en Damasco. De todas maneras, esto marca un precedente importante a nivel internacional. La situación en Oriente Medio se agrava día a día, y el despegue de este avión de manera furtiva muestra el nerviosismo real que existe por primera vez en el corazón del sionismo. La aeronave es un modelo Boeing 767-338ER-4X-ISR, caracterizado por su gran capacidad y por su posibilidad de realizar grandes trayectos. De hecho, está preparada para poder realizar vuelos prolongados sin necesidad de intervenciones mecánicas o recargas de combustible. Está fuertemente blindada, pudiendo incluso desplegarse ante situaciones realmente extremas, como un posible ataque nuclear, cuyo objetivo es proteger a las principales autoridades como Netanyahu y Herzog actualmente. Por esta razón, aunque nadie pueda confirmarlo realmente, si en ese vuelo estaban efectivamente el primer ministro y el presidente israelí, el primer vuelo histórico de ese avión no se realizaría en vano. La aeronave cuenta con sofisticados sistemas de seguridad que le permiten hacer frente a un amplio abanico de amenazas. Fue adquirido en el pasado 2015, es uno de los aviones más modernos del mundo y está dotado con la última tecnología. El vehículo fue modificado durante dos años, incorporando sistemas de navegación y de comunicación más sofisticados y reforzando el fuselaje, de forma que pueda proteger a sus pasajeros ante ataques de mayor calibre. Naturalmente, la guerra de información también se hizo presente en este hecho, y muchos consideraron que la huida de Netanyahu de Israel no era cierta. Presentaron como prueba una fotografía publicada por el propio ministro en Tel Aviv en una reunión del gabinete. Sin embargo, en este caso, todo parece ser posible. El engaño es una de las prácticas más habituales en tiempos de guerra. Las especulaciones son varias en este sentido, incluso el montaje fotográfico o los señuelos. El hecho confirmado es el despegue de ese avión, de ahí en más todo puede ser plausible de especulación. No es descabellado que el despegue haya sido un señuelo para dirigir ataques y que en él no se encontrara ningún funcionario israelí. Tampoco puede descartarse que se haya utilizado el avión del juicio final para probar las capacidades del monitoreo de las fuerzas iraníes, así como su capacidad para dar una respuesta inmediata de intercepción de un posible ataque al avión. De igual forma, tampoco se puede descartar que la fotografía publicada por el ministro israelí en Tel Aviv sea parte de un montaje. Las fuerzas israelíes han dado pruebas más que suficientes de utilizar montajes para comunicar su narrativa. En el mismo sentido, se puede destacar el reporte de la defensa israelí donde afirma haber sido capaz de neutralizar el 99% de los misiles y drones que atacaron su territorio. Sin embargo, las imágenes de video del ataque dicen algo muy distinto. En videos publicados en las redes sociales, incluso por los propios ciudadanos israelíes, se pueden observar múltiples impactos en distintas partes, especialmente en la base de servicios de inteligencia, Nabatín, y en la base aérea Ramón, donde aguardan los F-35. La realidad es que cada vez más especialistas están de acuerdo en que la operación iraní promesa verdadera fue una demostración demoledora de lo que Terán puede hacer si Israel continúa con sus provocaciones. El exmilitar estadounidense y especialista internacional Scott Ritter expresó que ni el radar de banda más moderno de Estados Unidos, el ANTPY-2, pudo evitar que los misiles iraníes destruyeran sus objetivos y dieran por concluida su venganza. En este contexto es entendible por qué es muy factible que Netanyahu haya tenido que salir huyendo de Israel y se mantenga en un paradero desconocido junto a su gabinete. Mientras tanto, miles de israelíes ya empiezan a abandonar el país siguiendo su ejemplo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande